Viajar en temporada alta, ¿realmente vale la pena? Mi nombre es Gustavo Eduardo y hoy te voy a dar algunas ventajas y algunas desventajas, las cuales la verdad son más, de viajar en temporada alta. Bueno, primero que nada comencemos a hablar un poco de los viajes. Pues realmente a todo mundo, creo, nos gusta viajar. Y bueno, muchas veces estamos buscando fechas flexibles, vacaciones, y como que es como todo un mundo el estar buscando fechas para viajar. Evidentemente existen las temporadas altas donde todo mundo tiene vacaciones, por lo tanto todo mundo quiere viajar y todo mundo va a muchos destinos, y esto hace que pues muchas cosas pasen. Es por eso que hay ventajas y desventajas de viajar en temporada alta, sin embargo, bueno, ahí les van las que yo considero que son algo clave. En ventajas vamos a estar conscientes de que vamos a poder encontrar pues mucha variedad, en muchos vuelos, muchos hospedajes, en muchas actividades por hacer en los múltiples destinos a los que hay en todo el mundo. Digamos que hay fechas que son como muy globales. Vamos a hablar de Navidad, el verano, bueno, en el hemisferio norte, pero digamos que muchas veces coinciden las temporadas altas de muchos países o de la mayoría de los países. Pues no todos, pero pues sí, casi todos. Por lo tanto, en esas fechas en específico, pues las agencias, las aerolíneas, los hoteles, los Airbnbs, todo mundo que se dedique al turismo, pues va a poder ofrecer muchas cosas para el turista y es ahí donde vamos a encontrar una ventaja en el que, pues a lo mejor si queremos ir a un país en específico y queremos visitar la ciudad más conocida de dicho país, pues vamos a poder encontrar muchas actividades. Normalmente también los gobiernos incentivan mucho todo esto y también ellos hacen actividades extras en donde pues el turista o el mismo local que quiere descansar y disfrutar de su ciudad, pues va a poder hacer muchas cosas en toda la ciudad. Hay veces que puede convenir a lo mejor una ciudad, digamos, alguna capital de algún país, ya que mucha gente que está de vacaciones en esas fechas procura salir a otros sitios. Por lo tanto, la ciudad se puede vaciar un poco y eso hace que alguien que viene de fuera hacia esa ciudad, pues la pueda disfrutar más vacía a pesar de estar en temporada alta. Entonces, bueno, pues ahí en esos casos le va a poder convenir mucho el poder disfrutar, digamos que una ciudad a lo mejor que tiene mucha gente, pues disfrutarla un poco más a gusto, ir con su ritmo y poder ver más cosas y poder conocer principalmente sitios turísticos de ese lugar. Eso sí, normalmente lo que más se va a llenar, pues sabemos que son las playas, por ejemplo, que son muy populares a nivel mundial. Todo el mundo quiere ir a la playa, digo, para eso también afortunadamente existen suficientes playas, yo creo que para que la gente pueda visitar ahora sí que a lo largo de todo el mundo, pero ahí va el tema de que, pues evidentemente se llena demasiado y a lo mejor si uno quiere inclusive nada más estar recostado viendo el mar, va a darse cuenta de que va a haber un montón de gente alrededor y bueno, digamos que es parte de, pero bueno, de que se puede hacer, se puede y pues se puede disfrutar bastante bien. Pero la realidad es que yo veo más desventajas de viajar en temporada alta. Por ejemplo, pues una muy evidente y creo que es de las más importantes para todo mundo es que los precios son mucho más costosos. La realidad es que siempre, pues es muy sabido que todo mundo aumenta sus costos en todo cuando es temporada alta porque pues se sabe que es cuando más gente va a poder viajar. Entonces, bueno, aerolíneas, hoteles, todo, todo va a aumentar de precio. Inclusive a veces se puede ir hasta el doble de precio normalmente que podrías encontrar en la temporada baja. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos a eso. Claro, esto se puede evitar o reducir un poco el costo si reservas con mucho tiempo de anticipación. Hablamos que inclusive a veces a algunos destinos hasta seis meses antes. Porque bueno, dado que son muy populares, pues se llena mucho de gente y pues aumenta por las nubes los precios. Pero con tiempo, a lo mejor sí se pueden encontrar algunas ofertas. A lo mejor no en todo, a lo mejor nada más en el vuelo o a lo mejor nada más en el hospedaje. Entonces, bueno, es cuestión de buscarle. Por eso también luego hay muchos hacks para viajar donde cómo conseguir un vuelo más barato, cómo conseguir hospedaje más barato, muchas fundaciones también donde no necesariamente hay que pagar el hospedaje. Digo, ya existen muchas cosas que, bueno, en este caso no es el tema del video. Pero la realidad es que, bueno, si uno reserva con tiempo, ya sea en temporada alta o en temporada baja, pues siempre va a tener un mejor precio, ¿no? Que si lo reserva uno prácticamente a última hora. Entonces, digamos que a pesar de que es mucho más costoso viajar en temporada alta, se puede conseguir algo, digamos, decente, siempre y cuando se haga con tiempo de anticipación. Por cierto, si te están gustando estos tips, no te olvides de darle me gusta, lo compartas. También te puedes suscribir al canal, actives la campanita de notificaciones, es completamente gratis. También me sigas sentado en mis redes sociales. Por ejemplo, en Instagram, ahí siempre subo mis viajes al momento y bueno, así seguir mostrándote el mundo. ¿Qué otra desventaja le veo al viajar en temporada alta? Esta no aplica a todos los países porque, bueno, también depende la temporada. Digamos, vamos a hablar específicamente del verano. Digamos que en el hemisferio norte, tanto como en el hemisferio sur, muchas veces el calor es extremo. Depende, como les digo, la ciudad o el país en donde estén. Pero en los lugares donde el calor es completamente extremo, viajar en estas fechas es bastante complicado. Porque evidentemente uno va a estar todo el tiempo con mucho calor. Inclusive eso va a hacer que puedas inconscientemente gastar más. Porque ¿qué va a pasar? Uno va a tener sed. Si bien se recomienda a lo mejor llevar alguna especie de termo o más bien alguna botella con agua para que no gastes tanto. Al final puede pasar de todo y terminas comprando un agua o hasta una bebida, una gaseosa o algo. Que te pueda satisfacer esa sed que vas a estar cargando porque vas a estar derritiéndote de calor. Y eso pasa, por ejemplo, para no irnos muy lejos, en Europa en época de verano. Yo considero que es de las peores épocas para viajar porque realmente el calor es insoportable. Y bueno, es bastante complicado. Entonces, bueno, sumando a eso, que hay mucha gente, es un poco caótico. Pero bueno, digamos que eso pasa en todos los lugares donde el calor es bastante extremo. Y pues, digamos que eso puede perjudicar un poco tu estancia. O digamos, si uno quiere descansar, pues eso puede perjudicar un poquito. Pero bueno, tampoco es que sea lo más caótico. Sin embargo, sí es una pequeña desventaja que yo veo. Otra desventaja de viajar en temporada alta, sin duda, es cuando el sitio turístico al que vas es demasiado, vamos a llamarle, demasiado turístico, demasiado popular. Todo el mundo quiere ir a visitarlo. Vamos a poner un ejemplo. Alguna maravilla del mundo. En época de temporada alta, pues normalmente estos sitios se llenan demasiado de gente. Y lo que pasa últimamente con tanta tecnología, la verdad, es que mucha gente realmente nada más va a ir por la foto. Lo cual, yo digo que, o sea, sí está bien tomarse fotos, un video y todo. Pero también es importante, pues, estar como que un poco, al menos aprendiendo de lo que es o disfrutando del mismo monumento. Pero bueno, eso pues sabemos que últimamente la gente puede llegar a hacer horas de fila solamente por tomarse una foto. Entonces, bueno, eso hace que estos sitios tan populares se llenen demasiado. Y pues, a lo mejor uno, si tenía pensado recorrerlo en, vamos a pensar, una hora, termina duplicándose el tiempo o triplicándose el tiempo. Porque hay demasiada gente. Entonces, sin duda, esto puede ser un poco complicado de visitar todos estos sitios en la temporada alta. Esta desventaja que te voy a platicar es muy típico de las aerolíneas. Es muy conocido últimamente que las aerolíneas, bueno, siempre lo han hecho, pero últimamente se ha hecho como más, ha habido más noticias con todo el tema de redes. Es más común escuchar estas noticias de que las aerolíneas sobrevenden los vuelos. Entonces, ¿qué pasa? Que si a lo mejor uno, un tip, ahí les va, si no reservaron su asiento, es muy posible que si el vuelo está sobrevendido y no reservaste asiento, digamos, un día antes, te puedan decir que ya no tienes lugar. Entonces, bueno, digo, en estos casos la aerolínea se encarga de colocarte en otro vuelo, pero pues no deja de ser molesto. Sobre todo si es urgente o si ya tienes todos tus planes. Entonces, bueno, son detalles que hay que considerar. Entonces, bueno, yo, mi sugerencia es que siempre que resuelven su vuelo, compren su asiento. Y así, digamos, que las probabilidades de que te bajen del avión por un vuelo sobrevendido son menos. Entonces, definitivamente esa es una gran desventaja. Porque, pues, es algo que lamentablemente yo considero que está permitido por parte de las aerolíneas. Y, pues, ahora sí que eso puede llegar a ser, hasta cierto punto, un volado. Pero, en fin, digamos que esto no le quita la magia de viajar. Como les digo, siempre y cuando todo se reserve con tiempo, se elija bien el destino. A lo mejor no viajar al destino más popular en temporada alta, tratar de hacerlo en temporada baja. Sé que a veces es complicado, pero, pues, si uno quiere viajar en temporada alta, pues, a lo mejor irse a lugares no tan populares, no tan comunes. Digamos que no tan llenos de gente para que el viaje se pueda disfrutar de una mejor manera. Y, pues, es lo importante, ¿no? A lo mejor estás de vacaciones y puedas disfrutar del destino como se debe. En fin, nosotros hemos llegado al final de este bonito video. Espero que les haya gustado. De ser así, por favor, denle me gusta, compártanlo. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. También síganme en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram, ya que siempre subo mis viajes al momento. Mi nombre es Gustavo Eduardo y nosotros nos vemos en un siguiente destino.